La verdad es que estamos muy contentos con el acompañamiento a este proyecto porque surgió de los alumnos que están cursando la diplomatura en herramientas para la gestión pública. El año pasado comenzaron la capacitación viendo básicamente todo lo que son justamente los procesos administrativos y todo lo que atañe específicamente a la formación de los servidores públicos. Y un módulo que tiene que ver con modernización e innovación en el Estado, básicamente surgió de un grupo de alumnos la idea en un primer momento, después se fue transformando en proyecto con el acompañamiento de los docentes para poder separar en origen, en este caso dentro de las oficinas del municipio, lo que tiene que ver con los residuos orgánicos por un lado y los que no son orgánicos. Y luego a través del propio vivero municipal reutilizar eso, transformarlo en compost para que se reutilice tanto dentro del vivero municipal como en toda la ciudad porque hay muchos canteros, llega la época que se fertiliza todo, entonces realmente es para nosotros algo muy bueno, como vos decías, que deberíamos hacer todos, algo que interesa para el cuidado del medio ambiente, para la ciudad y la idea es instrumentarlo e implementarlo a muy corto plazo, articular con todas las áreas involucradas para que se pueda hacer dentro del ámbito municipal y después que esto trascienda también, poder invitar a otras instituciones, nosotros podemos capacitarlos para que realmente podamos aprender qué es el residuo orgánico que sí se puede utilizar, cuál no, cómo es la forma correcta de acopiarlo y que después realmente sea utilizable.